Está esperándonos en este primer viaje de la noche en Irlanda, en Dublín. ¿Quién nos espera? Sebastián, estás en vivo. Hola, Sebas, ¿cómo te va? Sebas, bienvenido. Buenas, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, muy bien, pero no tan bien como vos, porque contanos dónde estás, qué temperatura y qué hora es. Bueno, estamos en Dublín, en Irlanda. Estaremos en unos 5 graditos, porque no miré exactamente la temperatura, pero todavía está ahí un toque fresquito. Pero igual estamos 6, 6.30 M, como verás, está ahí el solcito, está como apareciendo de a poquito. Está ahí de fondo, lo vemos. El sitio es hermoso. Vamos a charlar después del lugar. 9 grados nos acota nuestro productor, actualizando la data y la temperatura. Sebas, te pregunto por lo primero, la información, un poco lo que le estamos contando a la gente en nuestro Zócalo. Y tiene que ver con Irlanda en el papel de la ayuda a refugiados ucranianos. Estando ahí, ¿viste algún movimiento? ¿Te topaste con alguno? ¿Qué nos podés agregar? No de encontrarme específicamente con algún ucraniano, pero sí escuchar en la radio y están recibiendo muchísimas, muchísimas personas. Creo que estábamos en 23.000, si no me equivoco, hasta el fin de semana pasado. Muy bien. Hola, Sebastián, por acá también te saludamos. Hola, Noe, ¿cómo estás? Primero mirar el paisaje ese es increíble, en el que estás la postal que tenés detrás es increíble. Bueno, seguimos con este tema, hablemos de los refugiados y de esta situación que claramente azota al mundo entero. ¿Has visto, te has relacionado quizá con alguien que sepas que está recibiendo y dando ayuda a esas personas que bien lo necesitan y que vienen, como sabemos, de este país que está en guerra total, que no cesa? Sí, están destinando muchos hoteles, muchos hoteles para recibir a los ucranianos. Eso es lo que estamos escuchando en las noticias, pero sí, se está hablando también de que hay un plan a corto plazo y un plan a largo plazo para brindarle, digamos, toda la asistencia posible. Y la verdad que Irlanda se está súper, súper brindando con mucha ayuda para, bueno, para tratar de ayudar a este país que está en problemas, ¿no? Viste que en esta guerra o invasión hay consecuencias, Sebastián, que tienen que ver con sanciones. Una es la de Rusia para con el mundo, en función de precios del combustible. ¿Vos viste algún aumento de precios? ¿Notaste en la vida cotidiana alguna repercusión de estas sanciones económicas? Sí, sí, sí. Eso es lo que te iba a decir. Si me preguntaras qué es lo que afecta en Irlanda directamente es la inflación. Inflación que es algo que acá, bueno, yo tengo un negocio, ahora después vamos a pasar hace 12 años, y nunca hablar de inflación es algo que no existe en este país. Y ahora en estos momentos se está hablando de inflación. Y para mí en 12 años es una palabra nueva en Irlanda, digamos, hablar de inflación. Ante esta inflación se va, bueno, consultarte acerca de si la gente protesta, se manifiesta, y bueno, y por supuesto, ¿qué dicen las autoridades allí? No, obviamente a nadie le gusta, pero creo que también que hay por ahí como un entendimiento de que el flete aumenta, y cosas que vienen de otros países tienen como un flete más caro, y bueno, indefectiblemente termina aumentando. Recuerdo hace poco mi contador irlandés, él me decía, bueno, terminamos con el COVID, dice, parece que esto nunca termina, ahora aparece esto de la guerra, como diciendo, what's next, qué viene después. Claro, pero la pregunta iba puntualmente si ves a la gente que se manifiesta ante esta situación en las calles allá. No, 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 dentro de todo diría que acá no hay tantas manifestaciones, no sé, supongamos un país como Francia, que sabemos que hay muchas manifestaciones, acá en Irlanda no, la gente no se manifiesta tanto. Hablabas de tu local, de tu negocio, te repregunto, para también seguir hablando de esto, ¿de qué es tu local? ¿Qué comercio tenés, Sebastián? De productos argentinos, todo yerba, empanadas, dulce de leche. Para que no te extrañen, no nos digas marca, porque no la van a cobrar, porque acá existen, pero ¿tenés una gran comunidad de argentinos o son productos argentinos que le vendés al irlandés? Hay una gran comunidad de argentinos, una gran comunidad de uruguayos, y ese es como nuestro cliente, pero también se acerca al irlandés, se acerca al europeo con ganas de como de probar el mate, de dejar el café, que tiene cafeína, para pasar al mate, que en teoría ellos te explican como que es algo más saludable, digamos. El mate tiene mateína, chicos. El mate tiene mateína, exactamente. Yo no los quería probar tanto en sus conocimientos, pero bueno, yo me enteré acá de como diciendo qué te explican las propiedades del mate, que el mate es algo bueno. No sé, yo tomo mate porque tomo mate, ¿no? Por todas esas propiedades. ¿Hicieron alguna comparación con, por ejemplo, alguno de nuestros dulces, el dulce de leche? ¿Te hicieron alguna comparativa con algo específico de allá? ¿Con qué endulzás? ¿Un pan, por ejemplo? Nutella, Nutella. La comparación directa sería Nutella versus dulce de leche. La pasta de avellanas. Pero vamos a decir que gana el dulce de leche, ¿no? Nosotros tenemos que defender nuestro producto, querido Sebastián. Oye, me gusta esto que estamos haciendo, que estás caminando y tenés hasta camarógrafo, o camarógrafa, no sabemos, que te va siguiendo. Adelantanos y contanos, si querés, ya que la vista es muy linda. ¿Por dónde estás pasando ahora? Mira, este es el río Liffey, el que estamos viendo acá. Es el río Liffey. Y esta es una caminata que se llama Bachelor's Walk. Ese es el Hay Penny Bridge, que, por suerte, estoy viviendo enfrente. Entonces, solamente fue cruzar la calle y arrancar con la entrevista. Excelente. ¿Hay poco movimiento? ¿Esto es normal un día a esta hora? ¿Qué nos podés contar para que tengamos un punto de referencia? Y está arrancando, digamos. Bueno, tenemos gente que sigue de anoche, parece. Hay gente que no durmió, ¿no? Sí, sí. 6.30 M parece que quedaron un par todavía que la noche no terminó. Pero bueno, todavía está como arrancando. Diría que el movimiento más siete y media, ocho, ahí se empieza a sentir como mucho el movimiento. Yo te digo algo, Seba y H, también, porque recién le hacía señas y le comentaba esto a mi compañera, que también está acá con nosotros en el piso. En un abrir y cerrar de ojos, en un principio, van a decir que estoy loca, bueno, un poquito, parecía estar, la imagen me llevaba a Puerto Madero. La imagen me llevaba a Puerto Madero. Bueno, consultarte un poco acerca de cómo es la vida del argentino allá. ¿Hay mucho turista? ¿Cómo vive el argentino allí? Contanos. Perdón, no, se cortó un poquito. Ahí está. ¿Cómo vive el argentino allá? ¿Cómo se vive? Súper bien, súper bien. La verdad que la vida acá es genial, digamos. Uno trabaja, se gana bien, se viaja mucho. Es como que uno puede cumplir, siempre digo, todos sus objetivos al trabajar. Y la vida acá es muy, no sé, la gente es muy topada, muy simpática, súper divertida. Dublín, por ejemplo, en la capital, tiene mucho, mucho turismo. Sí, y con respecto, porque te estamos siguiendo, en línea a esto que te preguntaba Noelia, te quiero preguntar a vos en lo personal, ¿por qué tomaste la decisión de ir a erradicarte allá? Digo, entiendo que te ibas de Argentina, tú estuviste por otros lugares, hubo un recorrido y este fue el destino final hasta ahora, o directamente te fuiste para Irlanda, Sebas. No, estuve, antes estuve haciendo un intercambio en Estados Unidos durante seis meses, después volví, estuve trabajando en Capital y después quería seguir con el tema del inglés, era y Europa, digamos, era Europa, mezclar Europa con inglés. Entonces las opciones eran Irlanda o Inglaterra. Entonces me incliné por Irlanda porque tenía conocidos que estaban acá y algunos amigos de Concordia, yo soy de Concordia, Entre Ríos, y entonces me comentaban, no, veníte a Irlanda, Irlanda es genial, Irlanda te va a encantar, la onda que tiene Dublín, los pubs, todos. Entonces dije, bueno, vayamos a probar suerte, pero la idea era solamente unos meses, no tanto tiempo. Y te quedaste, y te quedaste y seguís ahí. Contanos con respecto a conseguir trabajo. A ver, ¿se consigue trabajo fácilmente para el argentino o la persona que esté mirando desde cualquier lugar del mundo, que de repente le incite, no? Mira las imágenes, mira este video, está mirando Canal 26 en este momento y diga, me gustaría ir por lo menos, no sé, dos meses o ir a conocer. ¿Se consigue fácil trabajo allá? Sí, no, y mirá, te cuento, en estos momentos se consigue fácil trabajo y no se consigue un apartamento, un departamento para alquilar. Claro, porque ahí entiendo que primero hay una crisis habitacional, pero en este caso por lo caro, ¿no? ¿Cuánto sale? Y danos alguna referencia de un lugar donde vivir, ¿se comparte habitación como en otros lugares de Europa? Sí, se comparte habitación. Sí, sí, sí. Todos los chicos que llegan para estudiar inglés sí o sí comparten habitación porque no hay opción, digamos, es intratable. Los precios de los alquileres creo que están en un pico muy, muy, muy alto. ¿Tenés alguna referencia para decirnos de números? Más o menos, bueno, como te comentaba, el apartamento donde alquilamos con mi novia estamos más o menos en 1.800, 2.000 euros. ¿Qué es un numerito? Es un numerito, sí. ¿De qué cantidad de ambiente, che? De un dormitorio. Ah, un dormitorio. Serán unos 50 metros cuadrados más o menos de un dormitorio. Mirá, ya que estábamos frente o cerca del negocio, vamos a pasar a mostrarte un poco. Perfecto. Ahí estamos entonces viéndote el paso a paso, el minuto a minuto. Muy bien. Es medio temprano. ¿Te digo? No estamos abriendo, pero en una horita ya... O sea que estás haciendo el acting para la televisión, vamos a decir la verdad, Sebastián. Pero muy bien, querido, muy bien. Bueno, en una horita ya te digo que me podría quedar. ¿A qué hora abrís? Eso, la apertura. A las 8 de la mañana ya estamos. Pero vamos a estar complicados porque todas esas marcas son nuestras. No me muestres las marcas. Mostrate vos, ponete vos de fondo. Sí, sí, porque se ve encima perfecto. Tapá los logos porque si no vamos a tener problemas ahí. Mirá qué cargadito que lo tenés. Oíme, porque cuando te escuchábamos hablar de vender productos argentinos, quizá uno desde el prejuicio pensaba que era algo como más de emprendedor, artesanal, de Instagram. No, vos tenés un local. Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, está en Temple Bar. Bueno, ahora vamos a caminar un poquito a lo que es el Temple Bar, el famoso Temple Bar de Dublín. El bar más conocido de la capital. Claro. ¿Cómo fue la idea, Seba, de crear y hacer este bar? Dedicarte pura y exclusivamente a esto, ¿no? A nuestros productos allí en Irlanda. ¿Cómo te surge? Bueno, cuando yo llegué, empecé como a vender de a poco a la gente que vivía conmigo, a la gente, los argentinos con los que frecuentábamos y nada, fue muy loco. Es como que fue creciendo, esas ventas fueron creciendo de a poquito y no había un negocio de argentinos. Argentinos con productos argentinos con un local, digamos. Se podía conseguir solo por internet. Claro. Y el boca a boca es medio como en el teatro, ¿no? Fundamental. El que te compra, cuenta y te trae más clientes, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y ahora, por ejemplo, en pandemia, nosotros la venta de productos argentinos la duplicamos. Porque la gente se quedó en la casa y consumía más hierba, más alfajores, más un poquito de todo, digamos. Claro. Y con respecto a ese pasaje que veíamos, bueno, donde tenés el local, ¿hay otros locales de otros países del mundo con sus cosas típicas, ¿no? ¿Productos típicos? Sí, 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 sí. Todo. Todo lo que te puedas imaginar. Brasil, por ejemplo, muchísimo. Los brasileros tienen supermercados o mini supermercados brasileros. Con todo. Excelente, querido. Sebas, uno cuando escucha o charla con gente que vive, por ejemplo, en Inglaterra o en Escocia o en Irlanda, asocia los lugares a bebidas alcohólicas. No sé si uno, no quiero generalizar, yo capaz, o me pasa a mí nada más. Con respecto a, uno cuando habla de Escocia se conecta con el whisky. Si hablamos de Irlanda, ¿hablamos de la cerveza como la bebida alcohólica o me estoy olvidando de algo? Bueno, la Guinness. La Guinness es por excelencia la cerveza de Irlanda. La fábrica está acá a, nada, 10 minutos. Y el ritual es así como lo vemos en las películas. Digo, ¿a qué hora, por ejemplo, corta el trabajo en general el irlandés y sale de cervezas hasta, no sé, hasta altas horas de la noche? ¿O tiene ese encuentro de tomarse una cerveza casi diariamente? Sí, 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 totalmente. Y lo de altas horas de la noche, en realidad no tanto, porque ellos arrancan más temprano. Podés ver un papa a las 5 de la tarde con muchísima gente. Claro. 5 o 6 de la tarde. Más allá de las cervezas, que sabemos que es un clásico de allá, es algo súper hipertípico, ¿qué tenés para comentarnos con respecto a la gastronomía? Que también te tuviste que acostumbrar, porque tuviste que culturizarte un poco con lo típico y lo tradicional del país. A ver, algo que sea boom, gastronómicamente hablando. Bueno, acá se vende mucho lo que es fish and chips, digamos, se come mucho pescado. Mirá. Pero déjame decirte que la comida de Argentina es, no sé, yo la extraño un montón. Es como que, no sé, mandame una milanesa. Qué buena. Esa va para cualquier lugar del mundo en el que uno esté. Mandame una milanesa es como mandame la ubicación y mandame una milanesa. O sea, Sebastián, hoy está cumpliendo años Jack Nicholson, el actor, y hablamos de películas de terror, ¿viste? En función del resplandor. Yo sé que Irlanda tiene muchas leyendas, historias sobrenaturales, paranormales, místicas. ¿Conoces alguna? ¿Visitaste algún lugar medio misterioso? ¿Te contaron algo en este tiempo? No, ¿sabés qué no? Me mataste ahí con eso. No recuerdo muchas historias de eso, para serte sincero. ¿Y a vos no te pasó nada tampoco? No, no, no. Nada raro. Mirá, este es el Temple Bar del que te comentaba. Mirá, qué lindo. Qué lindo color. Y además las construcciones están como bastante conservadas, ¿no? No han tenido modificaciones, por lo menos desde acá se nota eso. Sí. ¿Qué fue lo que más te impactó, Seba, al llegar allá al país? Perdón, no. Lo que más me impactó, dijiste. Sí. Lo que más te llamó la atención al llegar allá. Bueno, la verdad que la movida de los pubs es algo increíble. Vayas, para el lugar que vayas, hay un pub a la esquina. Es un pub, pub, pub. Increíble. Y después la gente también. La gente, la verdad, me cae, la gente de acá de Irlanda me cae súper bien, siempre súper simpáticos. Y no sé, como que te diría que me atrapó Irlanda. Y Dublín, la capital también. La verdad que yo siempre me quedé en Dublín y me encanta. La verdad que me encanta. Esto, todo lo que es Temple Bar, yo desde que llegué siempre viví en esta zona, en Temple Bar. Y es hermoso. Hermoso, hermoso. Súper divertido. Hay gente todo el tiempo. Creo que este es el único momento del día donde está un poquito tranquilo. Qué bueno. Oye, en pandemia, ¿llegaste en medio de la pandemia vos allá o ya estabas? No, casualmente estaba en Argentina. Y me terminé quedando bastante tiempo en Argentina. Al leer un poco, ir leyendo las noticias, estando en Argentina e ir leyendo un poco las noticias de Irlanda, como que tomé la decisión de quedarme en Argentina. Porque acá estuvieron una cuarentena muy dura. Muy, 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 muy estricta. Súper, súper estricta. Cuando vos llegaste, ¿ya estaban las restricciones levantadas o viviste algún momento de protocolos, digamos? No, estaba... Te diría que esperé a que levanten todo. Pero estuve... Los dos años de pandemia estuve en Argentina. Siempre leyendo las noticias sobre Irlanda. Obviamente con el negocio abierto, porque nunca cerramos. Buenísimo. Pero la verdad que acá se vivió muy duro. Muy, muy duro. Con su... Muy duro. Un lockdown, que le dicen ellos, a la cuarentena. Súper, súper estricta. Súper estricta. Mirá. ¿Y cómo está la situación ahora? Bueno, respecto a las uvas de contagio. ¿Cómo está la situación epidemiológica del país? Eso, punto número uno. Y punto número dos, la vacunación también, que siempre tratamos de consultar un poco en cada lugar del mundo que vamos. Mirá, te cuento. En estos momentos no se habla de COVID prácticamente. Es como que desde la fiesta de San Patrick, que fue el 17 de marzo... Sí, recordamos. Es como que desapareció el COVID. Acá no se pide PCR para entrar al país. Y ya es un tema como del pasado. El barbijo, el tema vacunación. Es como que... Ya quedó atrás. Quedó bastante... Súper, súper atrás. Quedó atrás. Y lo digo con una alegría que es como desde marzo de decir, nada, ya olvidarse de algo que, bueno, que nadie quiere acordarse o que vuelva a pasar, ¿no? Qué bueno, Sebas. Un gusto conocerte. Primero, te queremos agradecer la disposición. ¿Cómo preprodujiste la entrevista? Porque estuvo muy bueno todo el recorrido que hiciste, incluyendo tu negocio. ¿Cómo te siguen en Instagram? ¿Y qué van a encontrar en tu Instagram? Bueno, el Instagram es arroba South American Shop. Y bueno, ahí tenemos un poco toda la historia del negocio, todo lo que fuimos armando en 10 años. De hecho, el domingo primero de mayo, hacemos como una mateada argentina por los 10 años del negocio con toda la comunidad. Me encanta. Me encanta. Me imagino que van a transmitir en vivo eso, ¿no? Van a estar compartiendo todo. Podría ser, podría ser, obviamente. Hay que hacer un vivo de Instagram. Obvio. Sebastián, un gustazo como siempre. Gracias por el contacto y nos vemos pronto. ¿Te parece que después coordinamos desde otro lugar o hacemos otra cosa? Perfecto, perfecto. Pensé que me decías que me ibas a venir a visitar con el nos vemos pronto. Sí, eso sí. Lo que pasa es que vamos a tener que parar en tu casa. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Pará que tenemos un montón. Ya tenemos una lista, Seba. Yo te cuento que con H queremos ir a todos los lugares que nos invitan y nos invitan, por supuesto, a sus casas también. Así que tenemos la lista, te ponemos a vos también ahí. Si necesitas alguna mercadería que no encuentres por allá, nos avisas y de alguna manera te la hacemos llegar. Claro, a cambio de eso. Te llevamos unos bolsitos de mercadería. Claro, como Messi, te iba a decir que la mamá le manda las milanesas de Rosario. Esa podría ser un buen intercambio. Sebastián, un abrazo grande. Gracias por estar. Chicos, muchísimas gracias y bueno, un saludo muy grande para Argentina y para Concordia, Entre Ríos, que es mi ciudad, y mi familia, que son los únicos tres, papá, mamá y Alejo, que se quedaron mirando a esta hora. Qué lindo. Gracias, Seba. Felicidades. Gracias. Un abrazo para tu familia. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estamos, en Irlanda, en vivo. Linda manera de arrancar el día. Ah, che, yo le digo, ¿cuándo empezamos a viajar? 2023, te dije. Te falta un montón. Y bueno, pero tenés que tener paciencia. No tengo paciencia. Tenés que tener paciencia, todo llega, querida. Ay, me dijeron justo eso. Todo llega. En el otro día me dijeron eso. Sí, pero te lo digo porque ya te conozco. Tenés que tener paciencia, todo llega. En el otro día me dijeron, pará, tenés que tener un poquito de paciencia. Un poquitito más de paciencia. ¿Cómo hago? Si quiero todo ya. Yo quiero todo ya. Se quedan con nosotros 2.58. Hay más información, ¿no? Exactamente, vamos a hablar de China y el cambio climático, el cambio climático y China. Bueno, 3 de la mañana en punto en la República Argentina, la trasnoche en vivo con vos. Saben que se pueden conectar con nosotros en arroba canal 26 en nuestra cuenta de Instagram. Pero si nos quieren seguir en lo personal, yo soy arroba Héctor Locutor OK. En Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Ahí me siguen y es más, nos pueden seguir y decir, chicos, los estamos mirando. ¿Cómo te siguen a vos? Arroba 9novillo.key, arroba 9novillo.key también. Allí me siguen y mucha gente mira, comenta, mandan mensajes de diferentes lugares del mundo, todos conectados en la trasnoche. Vamos a ir con Agustina Colobraro, que nos está esperando en vivo en Estados Unidos, en Maryland, a Nápolis. Hola, Agustina, ¿cómo te va? Hola, Agus. Hola, Héctor, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, querida, bienvenida a la Argentina. ¿Qué hora es allá? Y son las 2, las 2 en punto. ¿Sos de...? Tengo una horita menos. ¿Sos noctámbula o te quedaste despierta hasta tarde por nosotros? No, me quedé peleando con la tecnología, pero bueno, acá estamos. Acá estamos hablando. Che, te hago la primera pregunta. Estamos con Noelia también para hablar con vos. La primera tiene que ver con un poco la nueva normalidad. Estamos recorriendo distintas ciudades del mundo y en general ya se viene dando una constante. Todo el mundo nos dice que se terminó el coronavirus, por lo menos en la práctica, que ya no hay protocolos activos, que la vida volvió a la normalidad. ¿Pasa lo mismo ahí? Sí, mira, más o menos. Están todos lados. Ya no se usa más el barrijo, excepto por en mi universidad. Ahí todavía lo tenemos que usar en interiores hasta el 16 de mayo, que es cuando termina el semestre. Se ve que en este caso dan las reglas así en bloques de tiempo. Pero en el resto de los lugares ya está. El otro día estaba viendo en internet que ya en los aviones tampoco se usa. Ahora en dos semanas lo comprobaré, que tengo un viaje y por ahora sí, está todo como muy ameno. Se da un fenómeno que en realidad no es paradójico, porque las cifras, Estados Unidos está en lo más alto de las cifras de COVID en el mundo hoy. Sin embargo, la tasa de vacunación es tan alta y la poca hospitalización de los casos muestran esto, que la gente ya haya vuelto a la vida normal, más allá de la cantidad de contagiados. Exacto. Sí, lo que pasa es que acá hay mucha cantidad de gente que no se ha vacunado. Igual eso es medio complicado manejarlo en Estados Unidos en cuanto a país, porque acá cada estado se maneja como quiere. Por ejemplo, en mi estado ya estamos casi todos vacunados. Pero hay otros que son más de los que están en contra, que bueno, no es el caso. No agrega el 60% del porcentaje todavía, como decís. Pero bueno. ¿Qué pasó? Agus, bueno, consultarte ahora acerca de esto que, bueno, estamos hablando, ¿no? Línea coronavirus. ¿Cómo has vivido la pandemia en tu caso allí en Estados Unidos? Mira, yo tenía que, iba a hacer un intercambio, iba a venir a estudiar acá, que justo arrancaba en el 2020, así que mis planes me dieron vuelta bastante, pero bueno, lo pude concretar a fines del 2020. Y sí, cuando viajé fue todo como, me acuerdo, con la mascarilla para que me fuera a despedir al aeropuerto, fue todo re complicado, sí, todo mucho con la higiene, qué sé yo. Y al principio, cuando recién llegué, también estaba muy estricto, hasta que nos pudimos vacunar. Que fue, yo llegué acá a fines de diciembre del 2020 y me pude vacunar en abril. Sí, porque venían con las, primero con los adultos mayores, después con los de primera línea, qué sé yo. Y ya cuando llegamos a los que no tenían ningún problema de salud o que no trabajaban en salud, fue en abril, a principios de abril, así que apenas pude sacar el turno, metí ahí. Y ya cuando, una vez que todos empezamos a vacunar, se calmó un montón. Y hubo un periodo, por el verano de acá, en julio, que habían levantado un montón las medidas y se había puesto todo mucho más tranqui porque ya nos estábamos vacunando todos y como que se estaba calmando el asunto, pero después volvieron a subir los casos con la vuelta del invierno y ahí nos volvieron para atrás, nos volvimos a poner las mascarillas. Y bueno, ahora está pasando de nuevo lo mismo, ahora está arrancando el calor y ya, más lo que está pasando en la mayoría del mundo, ya están bajando de nuevo las restricciones. Espero que esta vuelta sea con, digamos, con razón, ¿no? Como que ya está. Definitiva. Agustina, contanos qué haces ahí, por qué vivís ahí y algo de la ciudad también. Estamos viendo imágenes de Anápolis. ¿Lo estamos pronunciando bien? Anápolis. Sí, exacto, perfecto. Mirá, según mi mamá es como el tigre de Estados Unidos porque cuando tuve la suerte que me pudieron venir a visitar hace poquito mi mamá, mi hermana y mi papá y los llevé ahí y es tal cual, es como el tigre. Según ella hay el puerto, no está el puerto de frutos, no hay feria, pero se asemeja la vista, digamos, si están viendo las imágenes. Yo la primera vez que vine acá a Estados Unidos fue en el 2016 en un programa de intercambio de Auper, que sos niñera para familias de Estados Unidos. No sé si sabían que eso existía. No. Y ahí conozco a una familia que, la verdad, re buena onda, una familia de militares. Y claro, mi trabajo era cuidar a sus hijos. Bueno, cualquier persona que me conoce un poco sabe quiénes son y sabe todo de ellos porque eso sí. Y bueno, pegamos una reonda y la verdad es que cuando se termina el programa, porque por temas de visa y qué sé yo, quedamos como que si yo tenía ganas de hacer el programa de nuevo o si tenía ganas de hacer otra cosa, que las puertas de su casa siempre estaban abiertas. Y bueno, con todo el tema del COVID, se me cayó el estudio y el hospedaje y la mar en coche. Y ellos me dijeron, bueno, no, les cuento. Y me dijeron, bueno, no te bajones, qué sé yo. Si vos conseguís hacer funcionar tus estudios cerca de donde nosotros estamos viviendo, hay una habitación que siempre podés usar. Así que acá estoy. Agus, contanos ahora algo lindo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de allá? Ah, que nos pueda sorprender también a nosotros. La noche, sos una chica súper jovencita. La noche, los bares, los restaurantes, algo que nos quieras compartir. La noche, mirá, con mis amigas, porque mis amigas de varias chicas de acá de Argentina, nos reímos porque la noche termina súper temprano. Ah, mirá. Nos estamos acostumbrados todos nosotros, ¿no? Y ahora que se están empezando a volver a hacer fiestas, qué sé yo. Fuimos el otro día con un amigo, una fiesta temática. Y estábamos metas a bailar, metas a comprar tragos en la barra, Regio. A las doce y media de la noche terminó la fiesta. No, qué bajón, querida. Nos queríamos matar, con el tramo en la mano. Escúchame. Nos miramos las dos así y todos los, el resto de los americanos se iban tranquilos a su casa, ya estaban saliendo. Nosotras, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Una fiesta que termina temprano no es una fiesta. No, mi, vos estás viendo, bien, son las doce y media de la noche. Y le cuento, indignada, a mi novio de acá. Y el flaco me dice... Perdóname, a mi novio de acá te tengo que hacer una intervención. No, no puedo creer. ¿Hay un novio en otro lado? ¿En Argentina? No, 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 el novio de acá es... No, porque me sonó... No, no tengo novio en Argentina. No, no, no. Eso me llamó la atención que hiciera... ¿Qué te decía? Le tuve que decir a mi novio de acá. A mi novio americano. Ah, ok, ok. Como para hacer la distinción de la respuesta que me va a decir el muchacho. Me dice, y sí, que hasta qué hora te querías quedar. Está bien, está perfecto, me dice. No, no compartimos, no compartimos. No, chicos. Pero bueno, debe ser por donde... Por el lugar donde vivo, sé que en Nueva York le dan hasta más tarde. Más tarde, tipo 2. Claro. Para contar. Sé que en Vegas también le dan hasta más tarde. En algún momento lo averiguaré. Pero sí, ¿no? Tremendo. Queremos impactadas. Bueno, todo lo sé por ahí. La próxima que salgamos, la barra se cierra para nosotras, no sé, a las 11 y media. Porque literal nos tuvimos que terminar el trago porque si no nos dejaban salir. Tengo que tirarlo. Qué tristeza. Ay, no, qué horrible eso. Todo no se puede. Agustina, te seguimos en arroba aguscolobraro. Arroba aguscolobraro. ¿Le querés mandar un saludo a alguien que te pueda estar mirando en Argentina? Sí, le tengo que mandar saludos a mamá, a papá, a mi hermana. Que seguramente o están despiertas o están ahí y lo mirarán por YouTube. Y a los abuelos, a los tíos, a los amigos, a todos, todos. Que siempre me va a encantar. Tengo una cantidad de gente que me tiene la vela con toda esta locura de ir a estudiar a la loma. Que no te puedo explicar. Si hacemos una lista, se te termina. Hay gente que prenderle una vela, querida. Pero están conectados hoy con WhatsApp y las llamadas y con videos y redes sociales. Así que, Agus, un placer hablar con vos. Gracias, sigo con ustedes también. Espero que anden bien por ahí. Te mandamos un beso. ¿Puede ser? Te hago la última. ¿Tenés un gato vos por ahí? ¿Puede ser? Sí, me vino a maullar y como no le digo hola, pues hablando se fue a hacerla ofendida a la esquina. Si querés, la traigo. Sí, traela y que cerramos con el gato, por favor. ¿Gato o gata? Gata. Se llama Cessna, que es como un tipo de avión. Sí, el Cessna. Porque los dueños son militares y bueno, va a la reunión. A ver, mostrarnos a Cessna y cerramos con ella. Ahí te la traigo. Esto es en vivo. Y la cámara te sigue, está buenísimo el efecto ese. ¿Qué onda es esa cámara? Yo le iba a preguntar, no quería meterme. Si no quiere no, ¿eh? No sé si es un efecto nuestro, el gato la está atacando. ¡Uh, el Garfield! Es gigante, es un leopardo. Sí, no es el gato, no está atacando. Sí, parece el gato. Después de Harry Potter nos reíamos con la gente acá el otro día porque es gigante. Ese gato pesa 30 kilos. No, es un señor, gato, ¿eh? Mirá la cara. Decís que es un señor, para mí me da chiquitito. No, es gata, gata. No, pero mirá la cara de autoridad que tiene. Sí, enojado, como diciendo acá estoy yo. Para esto, me interrumpieron. No me levantaste cuando te vine a maullarme, me venís a levantar ahora. Claro. Es el gato del cementerio de animales de la película, ¿eh? Mirá cómo está ese gato. Pará, hoy estamos justo con las películas de terror. No, no sé si la escuchás con el micrófono, pero está ahí con... No, me encanta, me encanta. Con el motor a full. Me encanta. Bueno, vayan a descansar. Te mandamos un beso. Gracias, Agus. Dale, un beso, chiquita. Abrazos. Adiós, Agus. Tres de la mañana y once minutos. Volvemos a la carga informativa. Vamos a hablar de lo que pasa en Italia con un lago y una tremenda sequía. Ustedes saben, lamentablemente, casi las tres y veinte en la mañana de la República Argentina. Sí. Alejandra Ferreiro nos está esperando en vivo en Barcelona. Está en España. Vamos a charlar con ella, ¿eh? Sí. Buenísimo. Queremos viajar y seguimos viajando con el señor H. Nos vamos a Barcelona. ¿La saludamos? Hola, Ale. ¿Estás ahí? Bienvenida. Sí, los escucho un poco entrecortados. ¿Ustedes me escuchan bien? Mirá, te escuchamos bien. Vamos a hablar de a uno, así nos escuchás mejor, ¿no? ¿Ahí me escuchás mejor? Perfecto, sí, sí, sí. Vamos a respetar eso para que no se te alborote el Skype. Ale, hay una noticia que tiene que ver con el retiro de... Justo pasó un camino. Justo pasó un camino del ayuntamiento atrás mío. Oíme, hay una noticia que tiene que ver con el retiro ya final de las mascarillas en las aulas. ¿Esto es la puerta a la nueva normalidad? Bueno, se retiraron las mascarillas cuando volvimos de las Pascuas, ahora el 19 de abril. Y es en espacios cerrados, lo que pasa es que sigue el tema del uso en ciertos lugares. Por ejemplo, transporte público, si uno va a la farmacia, algún centro de salud. Pero después, libres, libres de mascarilla. Muy bien, bueno, eso los pone contentos, me imagino. Ale, contanos un poco el tema de los comercios, ¿no? Porque sabemos, libres de mascarilla, pero vas a ingresar a un comercio. ¿Siguen con el tema de la higiene de las manos, el alcohol, el alcohol en gel y esas cosas para sanitizar? Todavía están y obviamente hay recomendaciones de que uno se higienice y lo utilice. Pero bueno, es rarísimo entrar a un comercio, por ejemplo, al súper y verle la cara a la persona que te atiende hace dos años atrás de un barbijo. Pero sí, hay ciertas recomendaciones y obviamente este tema de que en ciertos lugares, por ejemplo, el transporte público, es porque uno puede estar viajando con gente vulnerable o que no, por algún motivo, digamos, tenga, no sé, una dosis, por ejemplo, de su vacuna. Claro. Y demás, entonces, bueno, está esta recomendación, pero después es genial, es rarísimo. Vos tenés un trabajo de oficina, sin embargo, te dedicás como a una especie de guía de turismo, ¿no? ¿Esto surgió en la pandemia o fue algo que quisiste hacer siempre? Bueno, a mí me encantan los viajes y siempre, digamos, surgió este tema. Por eso también mi perfil, porque yo vivía armándoles los itinerarios de viaje y demás a mis conocidos, amigos. Y dije, bueno, voy a armar una cuenta de Instagram. Después, al venir a vivir acá a Barcelona, en el año 2019, surgió esta idea de hacer tours privados. Tours muy chiquititos, personalizados, privados. Pero la pandemia me truncó un poco todo al año de llegar en el 2020. Igual, la buena noticia es que ahora se reactivó, se nota ya desde mediados de marzo aproximadamente. Hay muchísimo movimiento, mucha gente que llega a la ciudad. Se ve el bus turístico, nuevamente, lleno, lleno de gente. Semana Santa en la ciudad estaba con muchísimo movimiento. Yo estuve por la Sagrada Familia el fin de semana de Pascuas y había filas de turistas. Obviamente con su entrada paga, ¿no? Porque hay que reservar, hay que tener como ciertas cuestiones en mente. Seguimos como en pandemia, entonces hay que reservar, hay un aforo y demás. No es como antes totalmente. Pero la Plaza de la Sagrada Familia estaba como en el 2019. O sea, mi recuerdo es que la ciudad vuelve a cobrar esa vida pre-pandemia. Ale, vos que sos la loca por viajar, que allí te estamos leyendo. Y en las redes sociales, bueno, nos lo haces notar, ¿no? Viajando por diferentes lugares. ¿Qué te llamó la atención de Barcelona? Que dijiste, acá me voy a quedar, está divino, tenemos esto, tenemos esto. Haceme, no sé, enumerame tres cosas que te hayan llamado mucho la atención de allá de España, de Barcelona. A ver, yo mientras voy caminando por el barrio, porque quiero ver si podemos llegar a mostrar un poquito de la vida de mi barrio. A mí de las cosas que me enamoraron de Barcelona, me parece que es una ciudad muy completa y que tiene todo realmente, aunque suene una frase un poco trillada, ¿eh? Barcelona tiene, digamos, obviamente todo lo que son calas y playas espectaculares para la época del verano, pero también tiene muy cerquita un centro de esquí, o sea, está Andorra a nada de Barcelona. A mí me encanta la arquitectura, la oferta gastronómica que tiene. Siempre hay algo para hacer, siempre hay exposiciones, museos a puertas abiertas. Entonces me parece que tiene mucho, tiene mucho para ofrecer. Y me gusta porque dentro de todo sigue siendo como chiquita. No es una gran ciudad, no sé, del estilo Madrid, que es como más imponente, mucho más grande. Si bien Barcelona no es que la podés hacer toda a pie, pero no sé, me gusta eso a mí. Ale, te vamos a proponer algo, ya que te gusta también esto de guiar. ¿Te animás a ir? Te vamos a dejar en pantalla completa a vos. Estás en pantalla completa a vos en el aire de Canal 26. Esto significa que la gente que prende la tele te ve a vos. No estamos nosotros en cámara, estás vos en cámara. ¿Nos vas relatando en tiempo real por dónde estás pasando y a dónde vas? Súper, ¿quieren que salga yo en primer plano o ponemos a los edificios como protagonistas? Díganme ustedes. Hacete una subjetiva, ¿podés cambiar la camarita? Sí, dame un segundo, a ver, tiqui tiqui acá. El barrio empieza a tener un poquito de vida en esta hora porque los chicos están por entrar al colegio en breve. Tipo 8.45, una cosa así, llegan los chicos al cole. Yo estoy acá en una calle muy bonita, muy cortita, tiene dos cuadras y media que se llama Rambla del Prat y para situarlos estamos en el Distrito de Gracia. Mirá, qué lindo. Mirá, ahí justo vienen los chicos para el cole. ¿A qué hora ingresan los chicos al cole? 8.45, 8.45, no es una tortura como en Buenos Aires, que pobres santos están ya súper temprano en el cole. 8.45, 9. Obviamente hay prehora, ¿eh? O sea, hay papás que por temas de trabajo capaz tienen que contratar la prehora y los dejan a las 8. Pero la vida empieza un poquito más tarde acá. Claro. Ahí estamos observando. Describinos un poco más qué es lo que podemos ver. Aparte del cole, los negocios, ¿a qué hora activan? ¿10 de la mañana? Bueno, tarderos. Tarderos los españoles porque te diría que abren, empiezan a abrir a partir de las 9 y media de la mañana, 9. Obviamente acá también estamos llegando a la zona comercial. Esta es la calle principal, la zona comercial. Las panaderías y todo lo demás, obviamente que ya está abierto desde un poquito más temprano. Vamos a ver qué enganchamos. Ahí, obviamente, como es confitería y la gente, por ejemplo, desayuna, está abierto. Pero en general, si uno ve... Ese local que tenés enfrente, vos vas a cruzar, ¿no? En realidad iba a caminar por esta callecita de acá. Si quieren, cruzo. Sí, quiero ese local. ¿Podés acercarte? Justo enfrente hay un local abierto. Hay una pequeña vidriera. ¿Podemos chusmear precios, ver de qué sé? ¿Es un bar, qué es un café? ¿Es un cafetería? Es un cafecito. Es un cafecito. Acá ya está la gente desayunando. Acá, miren, acá está el menú del café ántico. Está en catalán. Café con leche, café amlet. Croissants, donas. ¿Todos esos euros? ¿Tres euros? ¿Así? ¿Lo leemos? Sí, estos son los... Sí, sí, desayunar no es muy caro, ¿eh? O sea, te gastás eso en promedio, unos 2,50 euros. Ah, y tiene... Esto de acá, el bikini, es nuestro tostadito. Es el sanduichito en pan de molde con jamón y queso. Claro. Mirá, nadie con barbijo, ¿no? ¿Ya? El barbijo ya está también, ¿se terminó? Chau. Chau, chau, adiós. Hay gente que todavía le queda la cosa de ponérselo, pero bueno, tampoco quiero afirmar mucho porque a la gente no le gusta que le pongas la cámara en la cabeza. Estaba mirando... Están tan cerquita. Estaba mirando los precios, Alen, estaba mirando los precios. Bueno, había desde croissant, no sé, sandwich y tostado, no sé, todo lo que había. A unos precios re que te contra económicos. Y bueno, preguntarte qué es lo que más desayuna la gente puntualmente allí en Barcelona. Ya nos han contado cosas. A ver si coincidís también vos con todos nuestros facheritos que han salido al aire. ¿Qué es lo que más desayuna la gente? Sí, a ver. Bueno, te diría, se puede desayunar, digamos, salado y dulce. Yo soy de dulce, yo soy de las que se come un croissant, una media luna. Acá se consiguen de manteca, no hay media lunitas de grasa ni nada. Y si no también, una costumbre como súper española es el pan. El pan, digamos, con aceite de oliva y tomate. Es muy usual que la gente se tome su café con leche con eso. Yo no me acostumbro, no, no lo voy a poder adquirir todavía eso. Pero bueno. Dame el dulce. ¿O salado o dulce? Claro. ¿A dónde estás yendo ahora? Ale, contanos. Bueno, quiero llegar a una zona donde está, digamos, el atractivo turístico de este barrio, del barrio de Gracia. Está relacionado con Gaudí. El gran Gaudí, ícono del modernismo catalán, el gran arquitecto. Y en este barrio, estamos muy cerquita, ¿eh? No sé si estamos bien de tiempo. Ya estamos a dos calles. Te esperamos. ¿Sí? ¿Qué decías? Es la casa. Miren, acá hay otra panadería. Yo no sé. Barcelona tiene este tema como si fuese Mar del... ¿Hay algo con el agua? Porque el pan es increíble. Cualquier pan. Esta panadería es genial. Es una cadena que se llama Santa Gloria. Hay un señor que dijo, buenísimo. Uy, mirá lo que son esas facturas. Facturas no se llaman, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bollería, le dicen. Bueno, acá hay de todo igual. La empanada. Empanada. Así como está, me tiro en palomita arriba del mostrado. No, no, no. Es una cosa... Mirá las donas. Me tiro como Bianchi cuando ganamos a Juana del Técnico en la cancha de boca. Así me tiro enchastrado de todo. Las roscas, buñuelos, bolitas de frailes. Estos son buñols. Estos son buñuelitos. Hay muchas cosas fritas, ¿no? La dona. Acá están estos que son tipo... Los rolls de canela. Los rolls de... Estos son ensaimadas, que también hay en Argentina. ¿Cómo se vende eso? ¿Se vende por unidad o se vende por kilo, por peso? Sí. Unidad. Y después están estos croissants que son distintos, que tienen o... Me imagino que debe ser formelada de frutillas. ¿Pastelera es eso? Crema. Dulce de leche, chocolate. El del medio, el amarillo. ¿Es crema pastelera o es otro ingrediente, Ale? Me parece que es crema. Claro. Es muy rico. Tenés galletas, tipo las cookies. Ay, no, pero es completísimo. Te digo que me enamoré de este lugar, chicos. Mirá los panes. Mirá los panes lo que son. Y fíjate, Santa Gloria se llama. Si llevas una baguette, eso es un arma. Santa Gloria. ¿Qué decías, Ale? Es como en Marvel, ¿eh? O sea, que la media luna, el pan, debe ser el agua, debe ser, en serio, algo por el estilo. Bueno, la zona está plagada. Ustedes, yo estoy para desayunar a esta hora, ¿eh? Está llena, llena de panaderías. Es increíble. Acá se llama horno de pan, horno de pan a las panaderías. Mirá. No, no, no. Te digo que el catálogo que nos está presentando. A mí que yo desayuné un cafecito para venir a hacer la nota, me voy a comprar algo al volver a casa. Date un gustito a la vuelta. A la vuelta, pasá por uno de estos lugares, llévate algo a nombre nuestro también. Obvio. Bueno, les contaba del atractivo de este barrio. Les estaba hablando de Gaudí. El atractivo es la Casa Vicenç, que ahora ya estamos, hago una cuadrita más, cruzo y llegamos. Que a mí lo que me gusta es que fue la primer casa que hace Gaudí hacia fines del 1800, 1885. La termina de construir. Primer casa de Gaudí, pero es la última que se abre al público. Hace solo tres años que se puede visitar. Se llama Casa Vicenç. Y la gente, o sea, los turistas van, les gusta todo lo que es la cultura de ese barrio. Sí, sí. Es el gran atractivo. Miren, el barrio tiene estas cosas. Edificios de principios de 1900 en el medio de las palmeras. Me encanta. En el medio de, hay un montón de arte, hay diseñadores de ropa. Es muy lindo. Es un barrio que tiene mucha vida y por donde caminábamos nosotros es la calle principal, la calle comercial, que se llama Grande Gracia. Sí, sí, la gente, los turistas van porque siempre hay algo especial. Por ejemplo, hay una visita en la cual te regalan una copita de champán. Cuando terminás la visita guiada, hay otra en la cual podés merendar. Entonces hay. Y también hacen cuestiones artísticas. Por ejemplo, te enseñan a hacer cosas de cerámica. Así que sí, siempre inventan. Inventan como cosas nuevas y hay mucha propuesta. Así que la gente va. Yo ya la visité. Apenas llegué, por suerte. Yo no sabía que venía una pandemia. Fui previsora y me fui haciendo todas las visitas. Qué bueno. Uno tiene la imagen, y sacanos de la duda, de una vida un poco más ordenada, tal vez. Esto de terminar de trabajar 5 de la tarde, 6 de la tarde, y tener un resto de la tardecita libre para todas estas actividades. ¿Esto es un mito o es así de real? Que en general se toma, después del trabajo la gente tiene estas salidas artísticas, de after office, de comunidad. Bueno, es cierto. Los españoles son, como dicen ellos, son disfrutones, ¿no? Les gusta mucho disfrutar y es muy usual salir de trabajar, de estudiar o lo que sea, y toman su cervecita. Son también de cenar tarde, pero no cenan, cenan, hacen picoteos. Ellos salen de tapas. Entonces es muy usual encontrarlos en un bar, tipo 9 de la noche, 10. Acá cierra todo temprano igual, tipo 11 y media, 12, ya está. Se terminó la vida. Claro. Cierra todo temprano y arranca todo tarde, porque si están arrancando a las 10 de la mañana los comercios, es como que descansan mucho, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y hacen la siesta, o sea, capaz literal no se van a hacer la siesta a la casa, pero de 2 a 4 de la tarde está todo cerrado. Es como si fuese un gran pueblo esto. Mira. Es excelente. Estamos viendo en pantalla partida imágenes también tomadas de un dron, de las edificaciones. ¿Llegaste? Bien. Sí. Esperen que merece una toma completa. Esperen que tengo la mano puesta. Ahí está. Esta es la Casa Vicenzo, que no tiene nada que ver con el tipo de arquitectura de Gaudí. O sea, acá como estoy con la pantalla horizontal, voy a tratar de tomar lo mejor que pueda. Pero no tiene nada que ver si uno tiene en cuenta lo modernista y lo conocido de él. O sea, esta es una casa estilo mudéjar, oriental. Él estaba experimentando. Para mí es bellísima. Es una casa distinta y bellísima. Y miren la cantidad de turistas que hay esperando o para entrar o para hacerse la foto. Lleno, ¿eh? Esta es la Casa Vicenzo, dijiste. Vicenzo, exactamente. Está acá en el barrio de Gracia. Ya les decía, es como el orgullo y el ícono del barrio, es el atractivo turístico. Es una casa preciosa de finales del 1800. Primer casa de Gaudí. Última en abrirse al público. Miren lo que son. No, no, no. Los detalles. Son dos turistas originales. Tenés de todo. Tenés mármol. Tenés cerámica. Tenés todo. Trabajo de herrería. Sí. Preciosa. Te agrego información. Seguí mostrándonos, Salé. Seguí mostrándonos la casa. Que yo te agrego algunas cosas que están buenas. Porque vos hablabas del taller de cerámica. Hay un taller familiar de cerámica para pintar a su lejos ahora, en mayo, el 8 de mayo. Después tenés descubrir la casa en primavera con la familia para que sepa la gente. Los niños van gratis hasta 11 años. Hay diferentes visitas. Y también hay visitas gastronómicas. Un poco lo que nos adelantaba, Salé, que está buenísima. Hablando de gastronomía, más allá de lo que contábamos de desayuno, ¿algún plato típico de almuerzo, cena que nos puedas recomendar? A ver, todo lo que tiene que ver con mariscos acá en Barcelona, imperdible, ¿no? O sea, me parece que chipirones, uno va a cualquier lugar y puede pedir el pescadito, la pesca del día, chipirones, bueno, rabas, que acá se llama calamar al andaluzo, calamar a la romana, tapas, pan con tomate, huevos rotos y obviamente comer el jamón de bellota. ¿Huevos rotos? No se lo conocemos. Sí. Los huevos, bueno, no sé quién habrá puesto su nombre. Son ricos. Alguien que estaba un poco cansado, pero es un colchón de papas fritas y arriba tiene huevos fritos y en general tiene también, digamos, jamón y el mozo lo que hace es traértelo y con dos cucharas rompe los huevos y empieza a caer todo, las yemas sobre las papas. No, no me vuelvo loca, me encanta. Alejandra, vos pensá que para nosotros son las 3 y 37 de la madrugada y otra vez se activa tener ganas de cenar de nuevo con todo esto que estás contando. Claro, me imagino. Es como complicado, Ale, es complicadito. Yo estoy seguro que hay mucha gente que nos está mirando en vivo en Canal 26 que ahora termina de ver la nota con Alejandra y va a la cocina y prepara un huevo revuelto, algo se prepara. Puede ser, puede ser. Seguro, eh. Ale, te queremos agradecer todo el trabajo que te tomaste para hacer este recorrido, para estar en vivo con nosotros. Te siguen en arroba loca guión bajo por guión bajo viajar. Ahí está tu Instagram. Todo con guión bajo, loca por viajar. Sí, exacto, para mostrarles Barcelona y lo que necesiten, o sea, tours itinerarios. A mí me encanta charlar con la gente que viaja. Uno tiene como una emoción cuando está planificando un viaje que me encanta. Así que, bueno, lo que necesiten y un placer haber paseado por mi barrio con ustedes. Espero que les haya gustado. No es un barrio turístico, así que, bueno, elegí este. Y para finalizar con Gaudí, el gran Gaudí. El placer es nuestro. Ale, genial. Loca por viajar. Muchas gracias. Beso grande, Alejandra. Que tengan un hermoso día y gracias por convocarme. A vos, a vos por tu trabajo. Tres de la mañana con 38 minutos. Bueno, usted no se puede quejar de la cantidad de viajes que hemos tenido en esta hora, querida. Fuimos a tres lugares. Le recorremos todos los lugares, señor Lange. En un santiamene estuvimos ahí. Sí, sí. Ay, todo eso que estaba mostrando. Y encima, no, pero por ejemplo, esta última entrevista estuvo muy buena porque se caminaba todo, recorríamos todo. Me quedé con la bollería. Me quedé con todo eso. Ay, sí. Yo me quedé. Así como nos mostró el mostrador de la panadería, usted imagínese, yo me preparo, mido la distancia y me tiro un palomita arriba de todo eso y a la boca abierta que los que vayan entrando. Ay, no, pero era una delicia, exquisitese. No podrías trabajar en una panadería. No, salgo rodando, literalmente, no podría. A mí me echan por robar directamente. Claro, o sea, porque vas queriendo picotear una galletita. Qué bárbaro. Claro. Quédense con nosotros. Vamos hasta las cuatro de la mañana con más información. Exacto.